Para el Día de la Madre, para las compras del Día de la Madre, amaneció de una manera muy particular. Va a contar Mercedes con varios operativos. Mechi, ¿qué están buscando? Contanos. ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Exactamente, 12 allanamientos que se están desarrollando desde las 4 y media de la mañana. Muy temprano llegó la policía de la ciudad a la zona de Nazca y Bogotá, que es donde todavía se sigue trabajando. Están trabajando en estos algunos comercios y algunos depósitos en busca justamente de esta mercadería ilegal. Te cuento que hace 3 meses, Facu, que vienen con la investigación, desarrollándola, dando también algunas conexiones, porque de hecho no solamente son depósitos, sino como marcaba, locales que tienen venta al público, que a su vez guarda mercadería para quienes después venden en las veredas, los famosos manteros, y esto es lo que no se puede hacer y tampoco hay papeles de la procedencia de esa mercadería. Entonces el operativo viene con una investigación bastante avanzada que terminó esta mañana con la orden de estos 12 allanamientos que se siguen desarrollando. ¿Qué está pasando en el interior de los locales que además se conectan con algunas galerías que entran por Bogotá y también por Bocacay, la Bocacay que está acá en la esquina? Bueno, ellos lo que están haciendo es trabajar en el interior, pidiendo todos los papeles y demás. Lo que no se pueda demostrar el origen, se lo van a llevar. Así que en algunos minutos nada más veremos la incautación de toda esa mercadería. Bien, Mechi, ya volvemos con vos, pero estamos en otro punto del barrio porteño de Flores, donde está trabajando Gabriel Prosperi, también en vivo. Gabriel, ¿qué pasa por ahí? Bueno, estamos a unos pocos metros, diría yo, de donde recién estaba Mercedes, justamente para dar fortaleza, para acompañar el operativo, está dispuesto justamente toda esta línea de carro hidrante y camiones de asalto de la policía de la ciudad, del cuerpo de infantería. ¿Por qué están aquí? Ante la eventualidad de que haya algún tipo de incidente. ¿Por qué, Cata? Claro, porque están los vendedores que tienen justamente su mercadería en los locales que recién describía Mercedes, están dando vueltas por aquí y por lo tanto ellos quieren recuperar su mercadería. Lo decía Facundo al principio de la crónica, es una semana muy sensible para el comercio porque estamos en vísperas del Día de la Madre. Entonces toda esta zona se mueve al compás del Día de la Madre y todo aquel que tiene mercadería para vender quiere hacerlo, por supuesto, y no perder ni un minuto de esta semana. Por lo tanto, todos estos vendedores, reitero, están dando vueltas por aquí. Si se organizan de alguna manera y provocan algún tipo de incidente, está dispuesto toda esta línea, reitero, que son varios carros de asalto y camiones hidrantes que están instalados aquí sobre la avenida Nazca, previendo que pudiera ocurrir algo por el estilo. Por supuesto, no es el paisaje que quisieran tener los comerciantes aquí, ¿no? Claro, el objetivo es esos depósitos que alimentan la venta ambulante o los talleres clandestinos, porque son dos fenómenos distintos. No, en este caso estamos hablando del fenómeno del depósito de mercadería. Por eso te decía, mira, vamos a ir hacia la esquina de Nazca y Bogotá para que ustedes vean justamente cómo es la disposición de estos carros de asalto. Si alguno de los comerciantes quiere hablar, por ahí manifestar obviamente también lo inoportable. A ver, ¿uno celebra si es que están buscando cuestiones que son irregulares? Hay que, por supuesto, avanzar con las investigaciones, cumplir con la ley. Ni que hablar talleres clandestinos, donde muchas veces hay familias, hay trata de personas con fines laborales, hay menores. Ahora, justo cae en una fecha muy sensible, porque todo el mundo está preparando el regalo del Día de la Madre, con lo cual los comerciantes también... En tiempos en el que falta plata, faltan ventas, no se ven mucho. ¿Tabi? Claro. Bueno, mirá, vamos a ingresar aquí a esta galería a ver cómo los perjudica de alguna manera. A ver, vamos a hablar aquí. Hola, buen día. Perdón, estamos en vivo. Una pregunta nada más. ¿Los perjudica el hecho de que esté la policía acá dispuesta con semejante operativo? Hola, no. La verdad que no. Están más tranquilos de alguna manera. Mira, lo que pasa es que vienen acá los locales y ven si hay mercadería trucha, ¿no? ¿Hay mucha mercadería trucha dando vuelta por acá? La verdad no sabría decirte. Mil disculpas. Te dejamos trabajar. Gracias. La misma pregunta le hice a tu colega. Vení, vení, acércate, acércate un cachito. Estamos en vivo. ¿Molesta mucho la presencia policial? ¿Hace mella en la cotidianidad de vender la ropa en el Día de la Madre? Bueno, no quieren hablar, entendemos la situación de mucha gente que está trabajando aquí. A ver, hola, ¿cómo te va? Día, semana del Día de la Madre. Imagino que quieren vender. ¿Molesta la presencia policial o de alguna manera incomoda? La verdad que sí, porque la gente no viene a comprar. Se asusta y no viene a comprar. La gente se asusta y no viene a comprar. Sí, porque ven la policía y piensan que hay algún problema. Claro, porque hay un problema acá y ustedes no tienen ningún problema. No, no, gracias. Justo los carros están estacionados aquí. Sí, justo acá. ¿Hay mucha mercadería trucha dando vuelta que también hace que ustedes vendan menos en esta zona? Que yo sepa, no, hasta donde yo sé, no. ¿Puede haber algún tipo de incidentes, crees? No, puede ser que sí. ¿Respuesta de los vendedores que tienen su mercadería ahí, por ejemplo? Sí, sí, puede ser. Entonces la presencia policial es necesaria, aunque a ustedes les perjudique un poco. Sí, sí, es necesario. Gracias, ¿eh? Quedate ahí un minutito. Bueno, ahí está el comentario de los comerciantes. Estamos en una galería, Facu. Está más que claro. Obviamente hay muchísimo movimiento teniendo en cuenta esto que decíamos. Se viene el Día de la Madre y, por supuesto, también tiene que ver con esto. Porque justamente en estos días tan especiales es cuando surgen estos inconvenientes, a pesar de que hay una investigación previa que deviene justamente en el operativo que se está llevando a cabo. Ahí Javi nos va a contar detalles. Vuelvo a otra posición en vivo, Mercedes Mora, dos móviles. Porque esto está pasando ahora. Allanan locales, allanan depósitos clandestinos. Nazca y Avellaneda. A ver, Mercedes, ¿qué ves? Y ahí Javi cuenta detalles exclusivos de la investigación de por qué va la policía. Mechi. Bueno, fíjate lo que está sucediendo. Los locales y los depósitos que van a ser allanados tienen este vallado que se ha puesto durante la madrugada. Está la custodia policial también, por supuesto. Y tiene que ver con que en el transcurso de la mañana se fueron acercando algunos vendedores que venían a buscar mercadería y que se encontraron con esta situación. Por eso veíamos este despliegue del operativo que mostraba Gaby Prosperi recién, que está sobre todo lo que es Avenida Nazca, para de alguna manera prevenir que en algún momento se dé algún tipo de disturbio o enfrentamiento con la gente que quiere acercar la mercadería del interior de estos locales. De minutos nada más vamos a movernos porque en otra posición también vamos a poder ver cómo ya empiezan a secuestrar la mercadería que se estaba investigando justamente para saber de qué procedencia venía. Como no han podido entregar y justificar con papeles legales cómo se compró, cómo se adquirió, vamos a mostrar en un ratito cómo ya empiezan a secuestrar esos bultos, estas mercaderías. Leche, hay vendedores ambulantes por allí, ¿no? Digamos, se los veía en un momento reunidos, obviamente hoy sin mercadería, ¿no? Haciendo de cuenta que están ahí, pero evidentemente hay gente de la zona. Sí, hay gente de la zona, hay gente que se acercó y que consultó qué estaba pasando. Cuando nosotros le preguntamos, tampoco quieren reconocerse como vendedores ambulantes, pero ciertamente están esperando sacar mercadería de estos locales que hoy no han levantado la persiana. Claro, claro. Ya volvemos, Mechi, ya volvemos. Javi, ¿qué hay de esto? A ver, ¿qué hay detrás? Son locales, a ver, el objetivo de este operativo son los depósitos de mercadería ilegal, ¿sí? No los locales. Porque los locales que venden ahí, no todos tienen ropa adulterada. Adulterada, digo, de las marcas, ¿no es cierto? El fraude marcario. Son todas prendas con una marca propia, digamos, que puede hacerla un mismo costurero, pero digamos... Acá no hay, digamos, ropa de imitación. A ver, hay, pero no es el objetivo porque, a ver, el tema es contrarrestar la venta ilegal. En un lugar en donde todos los comerciantes pagan el alquiler, los impuestos y demás, todo lo que ya conocemos. Son 12 galpones o 12 locales grandes que se utilizan como depósitos de mercadería ilegal. A ver, Javi, esperáme que hay algo... Por eso está vallado ahí en ese lugar. Claro, pero la propia infantería de la ciudad. Mercedes, ¿hay movimiento ahí? ¿Qué está pasando? ¿Un recambio? Sí, en realidad es un cambio de guardia, como verán. Es un movimiento que se estuvo haciendo durante la mañana. Tiene que ver con el operativo que se desplegó muy temprano, pero es un cambio de guardia nada más en este momento. Al igual, al igual. Por eso digo, en estos lugares, así como en 11, hay locales que se utilizan de guarda de ropa que después los manteros, o algunos manteros, venden en la calle. Eso es lo que la justicia le da la indicación a la policía después de una investigación para que Incaute se lleve. Lo que han hecho es bloquear la posibilidad de que saquen esa mercadería y, como decía Mercedes, ahí en el lugar, lo que van a hacer a posteriori es la apertura, cuando ya la fiscalía lo determine, la apertura y la incautación de esa mercadería ilegal, que era la que se iba a poner a la venta. Claro. Anteojos, bueno, algo de índole. No hay hasta el momento cifra de cantidad de ropa secuestrada. No, imagínate, son 12 locales. Claro, es un montón. 12 locales que servían de depósito, así que imagínate la cantidad que hay. A ver, Gaby, un poquitito más de donde vos estás. Bueno, nosotros aquí, recién te mostraba Darío Martínez, Facu, además de tener en primer plano el camión hidrante y el resto de los vehículos, te mostramos que allí están los vendedores, la mayoría de nacionalidad de Senegal, que justamente están acá esperando su mercadería. A ver, ahí lo vamos a mostrar. Por eso es que está la prevención por parte de la Guardia de Infantería, de la Policía de la Ciudad, de que pudiera haber algún tipo de incidente. ¿Por qué? Porque esos vendedores que habitualmente llegan aquí, donde está copiada su mercadería, vienen a buscarla día tras día para venderla en otros lugares. No solamente de aquí del barrio de Flores, sino de otros barrios en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Se encuentran con el operativo y no tienen su mercadería. Ellos dicen que la mercadería les pertenece. Por lo tanto dicen, me la lleva la policía, ¿dónde me la lleva? ¿Me la va a sacar para siempre? Claro. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo hago para vender? Bueno, esta es la polémica que se da. Este justamente es el conflicto y por eso es que tenemos estos vehículos aquí, ¿no? Ahora, en el mientras tanto se ve mucha gente circulando por la calle. ¿Qué actitud le ves a la gente que va a comprar, digamos, que efectivamente está aprovechando estos días para ir ahí a comprar? Fijate que aquí, Cata, tenemos que decirles a las personas que viven en otra parte del país, que no sea la Ciudad de Buenos Aires, que no conozcan este barrio. Aquí se vende tanto al menor como al por mayor. Por lo tanto, aquí hay mucha gente que circula, ustedes verán, con valijas, con bolsas, porque se llevan mercadería, principalmente ropa, para revender justamente en otros locales. En muchos lugares del país vienen con micros, llegan hasta este barrio, sobre todo en la calle Avellaneda. Aquí vamos caminando justamente hacia la avenida Avellaneda, la esquina con Nazca. Y por eso es que vemos tanta cantidad de gente que lleva, por ejemplo, estos carritos con ropa, las compran al por mayor a buen precio y luego las revenden en sus propios locales. Hoy, que estamos en vísperas del Día de la Madre, justamente se ve muchísimo más movimiento en este sentido, ¿no? Gaby, ya chequeamos la opinión, el termómetro ahí de los comerciantes. ¿Qué dice la gente? Sí. Digo, no solamente el que va para llevarse para su local en distintos puntos de la Argentina, mucha gente que viene de las provincias, compra y vuelve, sino otra gente que va a buscar precios en un momento donde la indumentaria... Está muy cara. Está dentro del segmento más caro. Muy cara, claro. A ver si la gente, digo, se amedrenta un poco por la presencia de la policía. ¿Qué es lo que te dicen? Sí, bueno. Mirá, vamos aquí, acá hay un muchacho, a ver si lo puede molestar. No quiere hablar. Muchachos, ¿están de compras? No, no están de compras. Hola, ¿están de compras, veo? ¿Les molesta la presencia policial? ¿Los intimida un poquitito? No, no, no. Para nada. ¿Sabían que hay un operativo aquí? No, recién paso, no sabía. ¿Los precios buenos? Bastante altos. Ah, ¿están altos también? Están altos, sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos un termómetro también de precios, Facu. Si están altos en la calle Avellaneda, ¿qué quedará para otros lugares, no? Donde supuestamente se tienen aquí en este barrio los precios más baratos. Pero fíjense que el movimiento comercial es muy importante. En cada uno de los locales que tenemos aquí a la vista, hay gente preguntando, comprando, probando ropa, viendo ropa. Reiteramos el concepto. La mayoría de la gente viene aquí en búsqueda también de precios al por mayor porque viene a comprar para sus propios locales. Fíjense, la gente extrañada. ¿Estás grabando? Porque no podés creer el operativo policial que hay. No, no. Somos de Entre Ríos. Son de Entre Ríos. ¿Y vienen a comprar ropa? Sí, sí, sí. ¿Vienen habitualmente? Una vez cada tanto, sí, sí. ¿Buenos precios aquí? Buenos precios. Bueno, y se encuentran con este operativo policial. No sabemos qué pasó, igual. Bueno, están por decomisar en mercadería supuestamente trucha, aquí a media cuadra. No, nosotros truchas no compramos. ¿No compran trucha? No, no. ¿Están seguros? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está, David. Hay gente de Entre Ríos, entonces, también aquí, que se encuentran con este paisaje. Claro, la muestra de que vienen de todos lados. Quédate ahí, porque estamos recibiendo información de que ya hay imágenes de un primer resultado de un allanamiento. Nos acomodamos un poco, te damos tiempo y en instantes seguramente volvemos para documentar más de lo que está pasando allí en Nazca, en Flores, en un lugar comercial. Allanan locales y varios depósitos clandestinos. Ya volvemos. Allanan locales y varios depósitos.